Mucha gente no ha creído durante todo este tiempo que comer papaya hizo que mi vida cambiara. Yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Para los que me preguntan, ¿quién me dijo que yo tenía gastritis o algún problema en el estómago? Bueno, les voy a poner esta foto aquí, que es la foto de cuando paré en la emergencia de un hospital porque no soportaba el dolor en esta parte del cuerpo. Era como que no podía respirar, no podía hablar, no podía nada. O sea, imagínate tú que ese día busqué a mi hija al colegio, agarré y le dije a mi mamá no puedo ni manejar, llegamos al hospital y que creen que luego de muchos estudios, exámenes, máquinas, tal, me dicen tienes gastritis. La gastritis suena como rápido. En algún momento me habían dicho que la gastritis estaba vinculada con cosas que tienen que ver con las emociones, cosas que no descarto, pero los síntomas físicos de lo que es la gastritis me tenían pero mal. Si comía mal, peor. Si comía bien, me iba también mal. Entonces, cuando decidí cambiar todo lo que yo creía que me hacía bien y reestructurar mi alimentación, empezó a pasar la desinflamación que tanto ha causado en este momento de mi vida tanta curiosidad. Me como la fruta o me preparo el jugo, pero la papaya, sin lugar a dudas, no es lo único que como, pero es lo primero que como en la mañana y lo que me permite preparar el cuerpo para todo el día. ¿Por qué no pruebas? Y haces cambios sustanciales para tener cambios permanentes.